Espero que tú comprendas que así yo vivo contento Y si algo a mí no me gustaría ser y arreglarme con eso Ella, vaya, por eso sí que no quiero aguento No quiero aguento, no quiero aguento, mira María A tranquila la brujería, mamá Ella, vaya, por eso sí que no quiero aguento Tengo miedo, tengo respeto Con este truco yo no me meto, te digo Ella, vaya, por eso sí que no quiero aguento Al todopoderoso le pido que me proteja de todo eso Ella, vaya, por eso sí que no quiero aguento Música Música Música